¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? También todas las persecuciones que ha tenido últimamente y los sufrimientos que tiene. Vamos a unirnos todos los católicos del Arquidiócesis a implorarle al Señor por la unidad, para que Él nos dé fortaleza en estos momentos en nuestra Iglesia. Invito de una manera muy especial a todos los integrantes de los movimientos apostólicos, que sea un momento, una ocasión para que nos reunamos todos en torno a la unidad de la Iglesia y que el Señor nos vaya guiando e iluminando para que nuestra actitud sea una actitud de unir y nunca dividir, para que sea una actitud de orar por el Papa Francisco y por todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia para que nuestra misión se respalde con nuestro testimonio. Que tengamos también una actitud de perdón para aquellos que han tenido fallas en la Iglesia y que eso ha desdibujado la imagen de la Iglesia. Que el Señor a todos nos ayude y que en la oración y en la Eucaristía nos encontremos para implorarle al Señor la unidad de la Iglesia y que todos seamos fieles a Él, que es el Maestro y el Pastor y el Señor por excelencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Los espero el 15 de noviembre en la Catedral a las 6 de la tarde.